Fíjate en ti, no lo digo con desprecio, pero fíjate bien. El material del que estáis hechos, es blando, y su energía depende de la oxidación ineficiente de la materia orgánica. Entráis cada noche en un estado de coma, y soñáis. Pero, ¿de qué sirven los sueños, si casi nunca se cumplen? Pensáis, es cierto, pero os equivocáis frecuentemente, y a la menor variación externa, perdéis vuestra eficiencia. Bueno, sois alterables, sois imperfectos, en cambio yo, preferiría sentir lo que sentís. No lo digo con desprecio. No lo digo con desprecio. No lo digo con desprecio. Fíjate en ti, no lo digo con desprecio. Pero fíjate bien, el material del que estáis hechos, es blando, y su energía depende de la oxidación ineficiente de la materia orgánica. Entráis cada noche en un estado de coma, y soñáis. Pero, ¿de qué sirven los sueños, si casi nunca se cumplen? Pensáis, es cierto, pero os equivocáis frecuentemente, y a la menor variación externa, perdéis vuestra eficiencia. Sois alterables, sois imperfectos, en cambio yo, preferiría sentir lo que sentís. No lo digo con desprecio. 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 Te digo con desprecio 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 Te digo con desprecio